¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a los Juegos de Lara! Y hoy también está mi mami. ¡Bravo! Hola, amiguitos. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme, Lari. Oye, ¿a qué vamos a jugar hoy? No tengo planeado. ¿Cómo? ¡Pero yo sí, Lara! ¡Ay, qué bueno! ¡Hola, Flor! ¡Hola, Flor! ¿Y qué tienes planeado? Hoy vamos a jugar conquistando reinos de Dreamtopia. ¿Y cómo se hace eso? Yo les voy a mostrar 15 segundos de un video. Después les haré una pregunta de lo que vieron en el video. La primera que presione el botón de color y tenga la respuesta correcta, tendrá un punto. Así que tienen que poner mucha atención. Ok, ¿empezamos? ¡Corre, video! ¡Hola, parlante! ¡Qué gran idea! Gracias por ayudar. De nada, reina del arcoiris Barbie. Nosotras te avisaremos. ¿Alguien vio cuándo empezó a desvanecerse la princesa verde? Ok, ¿posiste atención? Sí. A ver. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántas sirenas había en la alberca rosa? ¡Den, tres! La respuesta es... ¡Correcta! ¡Felicidades! ¡Bravo! El punto es para Lara. Y has conquistado reino arcoiris. Voy a poner en reino arcoiris. A ver. ¡Qué bonito está el reino! ¡Amiguitos, conquisté reino arcoiris! ¡Sí! ¡Felicidades, Lara! ¡Siguiente pregunta! ¿Ya estás para ver el video? ¡Listas! ¡Corre, video! Y la pregunta es la siguiente. ¿De qué color es el visor de Honey? ¡Rojo! ¡Ay, mi amor! ¡Me ganaste! La respuesta es... ¡Correcta! ¡Correcta! ¡Busque peinados mágicos! ¡Muy bien! ¡Lari! ¡Eso! ¡Conquisté bosque peinados mágicos! ¡Oh! ¡Rinchatia! ¡Ay, qué divertida con ella! La que sigue. Siguiente pregunta. Pero ya quiero ganar yo, ¿eh? ¡Listo! ¡Vamos con el siguiente video! ¡Lo estás haciendo muy bien, Lara! ¡Sí, mi amor! ¡Felicidades! A ver si ya puedo ganar una. ¿Están listas? Bueno, sí. ¡Corre, video! ¡Allí! ¡Basta! ¡Qué bonito estaría. ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Chelsea! ¡Qué bonita onda! ¡Me alegro de verla! ¡Estoy en un pequeño problema! ¡Eso puede hacer el reino de amantes! ¡No por eso, Rey Elefante! ¡Se los quitaremos de encima! ¡Espero! Y la pregunta es... ¿Quién se está riendo en la escena? ¿Rey Elefante? Y la respuesta es... ¡Correcta! ¡Alguien se apuntó es para Lore! ¡Y conquista Montaña Diamante! ¡Qué rey! ¡Pásame la mano! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonita es! ¡Conquisté Montaña Diamante! ¡Ok! ¡Qué bonita se ve! ¡Ahí tenemos a Reino de Amantes! ¡Ok! ¡Siguiente y último video! ¡Eh! ¡Vamos con el último video! ¡Corre video! ¡Venga! ¡Honey! Y la pregunta por el Reino Caramelo es... ¿De dónde sale, Honey? ¡En esta imagen! ¡Brazos gigantes! ¡Oh! Y la respuesta es... ¡Correcta! ¡Correcta! ¡Por fin conquisté... ¡Villa Caramelo! ¡Oh! ¡Hola, ya mi amor! ¡En tu reino! ¡Déjame irle sin ahora! ¡Ay, qué lindo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a ponerlo en el reino, ¿va? ¡Lari! ¿En dónde puede estar? ¡Aquí! ¡En las casitas! ¡Ay, qué bonito se ve ahí! ¡Ay, qué lindo! ¡Pues ya tenemos todos los reinos, Lari! ¡Sí! ¡Entonces! ¡Ganaste! ¡Te felicito, eh! ¡Muy bien, chingas! ¡Conquistaron muchos reinos de Barbie Dream Copia! ¡Los vemos en los siguientes Juegos de Lara! Y amiguitas, ¿ustedes qué reino conquistaron? ¡Déjenlo en los comentarios que yo tengo mucha curiosidad! ¡Así que, nos vemos en mi mami! ¡Adiós!